Compañeros del estudio Barranca Bermeja con las muy buenas tardes, información en este momento originada desde el corregimiento El Llanito donde esta mañana sobre las 8.30 de la mañana se presentó un atentado contra la vida de uno de los habitantes de este corregimiento de Barranca Bermeja Me encuentro en este momento con la víctima que nos va a relatar los pormenores de lo que pasó esta mañana Hola, buenas tardes, pues la verdad pues hoy en las horas de la mañana me encontraba pues como siempre la voz de costumbre en la parte de afuera de la casa y pues en el momento pues vi pasar dos tipos en el cual pues no se les tiene desconfianza aquí en el pueblo la verdad porque pues son de aquí del corregimiento en sí, entonces estaba hablando con un compañero ahí en las rejas y pues vi que otra vez se devolvieron y los tipos llegaron como a unos más o menos como unos 20 metros donde hay una curvita aquí donde yo vivo y el tipo pues yo estaba de espalda y el tipo pues el muchacho que estaba del frente mío pues dice que como que ve el pelado que viene ahí para encima con una cachucha y el muchacho se parquea más o menos como a 6 metros de distancia y me hace unos disparos en el momento que me hace los disparos pues yo reacciono y alcanzo pues a caminar, a correr pues estoy con una pierna pues en recuperación y pues el tipo comienza a dispararme en varias ocasiones en la cual pues la verdad no sé por qué el hecho pues no me encuentro amenazado por ningún planfleto ni para nada por el estilo y no recibo amenazas pues vivo aquí hace 30 y algo de años que tengo pues de vida gracias a Dios y pues no sé por qué sería, entonces quiero pues dejar esta denuncia en la cual pues me puedan colaborar las autoridades competentes y pueda recibir una ayuda del gobierno Listo, esa es la información entonces que se está generando el atentado que se llevó a cabo esta mañana aquí en el corregimiento del Llanito 8.30 de la mañana aproximadamente dos sujetos en motocicleta sigan ustedes con más en estudio esto es un informe de Camilo Santos con la cámara de Libardo Rueda